Due diligence, uno de los términos que a veces hacen temblar a los emprendedores un poquito. Realmente es un proceso dentro del análisis de inversión que hacemos los fondos y en general los inversionistas, en el cual uno busca encontrar los riesgos y diseñar o establecer estrategias para mitigarlos después en una inversión. Durante el due diligence puedes encontrar algunos riesgos que no estás dispuesto a tomar y por lo tanto se vuelven red flags o puntos que sí cancelan una inversión. O hay algunos otros que simplemente quieres saber cómo los vas a mitigar o si los vas a tomar, pues entender hasta dónde pueden llegar. Muchas veces en este proceso de due diligence lo que se hace es revisar aspectos legales, corporativos, regulatorios, financieros, contables, fiscales de la compañía y lo que se hace es tratar de comparar o validar que la información que se envió en un inicio, como por ejemplo ventas, realmente son ventas. Muchas veces lo que nos encontramos en los due diligence es que nos dicen que oye, es que vendo 5 pesos pero a la hora que te metes a ver las cuentas de banco en realidad no están ahí y no era cierto los 5 pesos. Entonces es importante saber que en el due diligence lo que hace uno es tratar de validar lo que inicialmente la empresa había provisto de información. ¡Gracias!